Cada vez que hay deuda, hay que pagar la deuda anterior. Voy a decir para qué se usó la plata del Fondo Monetario, porque si no, se repiten cosas sin sustento. Vencimientos, letras en dólares, 15.289, desde que se pidió el crédito hasta el final del mandato. Bonar, 10.750 millones de dólares. Otros bonos en dólares, 5.707 millones de dólares. Organismos multilaterales, 3.185 millones de dólares. Bono discount, 1.577 millones de dólares. Deuda en pesos, 6.000 millones de dólares. El remanente de eso son 1.628 millones de dólares que se usaron, ¿saben para qué? Para pagar importaciones de gas. Esas son las divisas que entraron y las divisas que salieron. Hay 45.000 millones y hay 45.000 millones del otro lado de divisas que salieron. Tratemos de entender los problemas para poder abordarlos, porque si no repetimos algo que no es cierto. Entró crédito con el fondo, se cancelaron deudas y se pagaron cosas que necesitaban divisas. Si uno dice, no, la deuda del fondo es de ustedes, como si no hubiera habido una deuda anterior, nosotros podríamos bien responder, miren, de toda la deuda, porque la del fondo es entre el 12% y el 12%, pero de toda la deuda que en este momento tiene la Argentina, el 31% lo emitió este gobierno. El 31%, tres veces la deuda del Fondo Monetario. Ahora, ¿para qué fue? Una parte fue para déficit y otra para cancelar deuda anterior. Pero si no hacemos los números correctamente, es muy difícil. Va a venir también el tema de la fuga. Voy a leer algunas cosas de un mega bestseller sobre la fuga. Formación de activos externos, dijo el presidente del Banco Central, que hoy se llama comúnmente fuga. Dice así, permiso para leer. Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala fuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bónex. ¿Saben qué se llama eso? Pedir que alguien fuge. Haceme el favor, sacá la plata fuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Fuga. Ahora, sigo, tiempo después y a través de un mecanismo legal con acciones y títulos de deudas que cotizaban en Nueva York, pudimos finalmente girar al exterior, contado con liquidación. Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank, las finanzas internacionales, en Argentina, vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay en Recoleta para que firmáramos la documentación. Fuga. Y después hay otra fuga, porque también cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares, también es fuga. ¿Por qué pasó eso? Como otros argentinos también cuando tienen desconfianza en la política económica la hacen, no estoy responsabilizando a nadie, estoy diciendo, miren lo que dicen, miren lo que pasa. Dijo, página 12, que Cristina Kirchner explicó que por desconfianza hacia la política económica de Mauricio Macri había decidido pasar a dólares sus ahorros de casi 66 millones de pesos. Al tipo de cambio de 14,15 de junio, obtuvo 4.664.000 dólares que quedaron depositados en dos cajas a nombre de su hija Florencia. Eso también es formación de activos externos, eso también es fuga. Entonces, si alguien dice a alguien, fuga la plata, está incitando a algo que ustedes dicen que está mal. Bueno, hay muchos de estos comportamientos que son comportamientos de una economía que funciona mal y rompe los ahorros todo el tiempo de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.